Bien, vamos a hablar en este caso de la sala secundaria, donde hubo una clara ventaja de la lista morena 31, 875 votos a 552 de la lista azul y 312 de la lista verde esmeralda. De modo tal de que la vocal consagrada y ungida por el voto de los colegas es la profesora María Elena Tejerina, que ya junto al equipo de trabajo está seguramente esperando que el Ministerio la convoque a la mayor brevedad, porque ya se han sustanciado todas las diligencias que tenía Junta Electoral, en este caso, emitir una resolución respecto al escrutinio definitivo con los resultados que acabo de esgrimir. ¿Cuándo debería estar asumiendo, en teoría? Y nosotros creemos que a la mayor brevedad, esto depende del Ministerio de Educación, ya sustanciado esta elección, se han vencido los plazos para presentar incluso alguna alegando impunación, de modo tal de que eso también ha tenido lugar, estimo yo de que tiene que hacerlo a la mayor brevedad, desde luego nosotros llamamos al Ministerio de Educación que así lo haga, que a los diferentes vocales que han sido elegidos en esta ocasión por una elección en donde han participado los docentes, se los haga asumir, de modo tal de que de una buena vez esa Junta Calificadora tenga buena salud, si se podría llamarla así, ¿por qué? Porque hace falta un representante que realmente defienda los intereses de los colegas, porque actualmente están ahí los vocales ministeriales, que lamentablemente no tienen diálogo con la docencia, nosotros necesitamos imperiosamente que todos los vocales electos asuman y se hagan cargo a la mayor brevedad. Hay muchos temas que transparentar, atento a que siempre se denunciaban irregularidades, cuestiones pocas claras a la hora de decidir el legajo y los puntajes de los docentes. Efectivamente, precisamente ya los vocales que van a asumir ahora, en el caso de la profesora María Elena Tejerina, seguramente va a tener esa tarea de denunciar todas estas irregularidades y de ser celosa custodia de toda la vida laboral de los colegas, porque en nuestros legajos transcurre todo ello. Efectivamente, también queremos señalar de que acá se ha sancionado y se ha promulgado ya una grilla de calificación que ahora está vigente y que ya plenamente para el año va a estar a cuenta cabal. Todo ello tiene que ver con que nuestra participación, ahí no pudimos hacer mucho que digamos porque esa ha sido una decisión unilateral de la legislatura de sancionar, porque ellos estimaban que era conveniente y urgente sancionar una grilla de clasificación, de calificación en este caso, y nosotros creemos que se tiene que consultar, tiene que dar participación a los colegas. Paso, por ejemplo, en los institutos de educación superior, en donde se ha dado la mayor parte de esta discrecionalidad, en donde con concursos poco claros se han otorgado espacios curriculares. Entonces, acá también está la labor que va a tener seguramente el vocal de esa sala de transparentar todo lo actuado por el Ministerio de Educación. Acá nosotros venimos a fiscalizar, a controlar y sobre todo a ser celosos custodios, reitero, del legajo y de la trayectoria docente. Gracias. Gracias.